Precisamente con motivo del arranque de los cómputos distritales, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej Zavala dio un mensaje. Destacó que la jornada electoral fue exitosa y se desarrolló en condiciones de paz. También llamó a la calma a los actores políticos. Desde aquí quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones. Elijamos una vez más vivir en democracia. Gracias. Gracias. Gracias.